Ya estamos de vuelta. La Municipalidad de San Antonio se convirtió en la primera del país en abordar de manera integral los problemas de la violencia en la sociedad. Esto a través de la puesta en marcha del programa Adultos Mayores Víctimas de Violencia. Con todo este programa pionero, es que se lanzó por segundo año consecutivo la iniciativa Hombres Libres de Violencia, que ya tuvo excelentes resultados en su aplicación durante el 2012. El municipio de San Antonio, a través de su Departamento de Gestión Social, lanzó su nuevo programa de combate a la violencia en la sociedad moderna y se trata de una iniciativa que cubre un segmento muchas veces olvidado por nuestra comunidad, justamente el de los adultos mayores y su protección de este flagelo, como es la violencia. En ese sentido, y a través de este nuevo programa, es que el municipio de la Comuna Puerto pasa a ostentar el sitial como única común a nivel nacional en abordar la problemática de la violencia en la totalidad del espectro etario y de género. Hoy día estamos abriendo un espacio que es realmente importante, que estamos tratando y abordando la violencia transfamiliar hacia los adultos mayores. Era un grupo etario que nos faltaba abordar y hoy día San Antonio está abordando todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la tercera edad, estamos abordando la violencia transfamiliar, porque es uno de los delitos de mayor connotación social que no hemos podido bajar. Pero además de este lanzamiento oficial, en la cita también hubo tiempo para destacar la continuación, por su segundo año, del programa Hombres Libres de Violencia, que apunta justamente a la rehabilitación de hombres agresores. El hombre libre que atiende a hombres que ejercen violencia lo entiende también de la misma forma, como un problema cultural, y trabaja en la reeducación, en reeducar a los hombres, invitarlos a deconstruir primero una visión de la masculinidad y luego construir una visión masculina distinta, que es mucho más armoniosa en las relaciones que se establecen con sus parejas. Asimismo lo destacó el encargado del programa, Javier Pinto, quien además agregó como ejemplo del éxito de este mismo, actualmente la tasa de hombres que ingresa al programa y cambia sus conductas es del 100%. El proyecto Hombres Libres de Violencia, el 100% de las personas que terminan su proceso terapéutico logran un egreso exitoso, el 100%. Y eso nos demuestra que es posible cambiar, que es posible establecer nuevas relaciones con las mujeres y con la familia. Una serie de destacables iniciativas que abordan el problema de la violencia en la comuna de San Antonio de manera integral y con el apoyo profesional necesario para hacer frente a un flagelo que está cada vez más latente en nuestra sociedad y que a partir de ahora será analizado en cada uno de sus contextos y grupos etarios.